Hola y bienvenidos a Bokey Wokey en Español. Hoy te mostraré una pauta de la mano derecha y se va como este. Y solo repite así. Lo que haces es primeramente tocas este, el C, y luego tocas este, E y G con estos dos dedos. Pero antes que tocas el E, primeramente tocas muy rápidamente este, la nota negra a su lado. Así. Y la manera en que haces eso es que solo lo pegas muy rápidamente y luego deslizas a E. Así. Luego después que haces eso, tocas el C otra vez. Luego con estos dedos tocas F y A. Y luego repite. Y luego puedes mover eso a cualquier otra clave. Como F y G. Y en el contexto de un blues, sería como este. F y G. Y eso es la pauta que te puedo mostrar hoy. Gracias.